¿Qué es el sindicato de los avances tecnológicos? Por eso fue que pusimos un plazo de seguimiento, que eran alrededor de 6 meses, pensando que los problemas podían ser pequeños. Lo que sí que estamos viendo, como recién lo decía acá el compañero, que los problemas son bastante importantes. Desde atrasos en las conexiones de un mes, dos meses, desde facturas con valores equivocados, desde también facturas que les llegan a los clientes con un día solamente de anticipación, problemas en la atención, lo que un trámite demoraba 10, 15 minutos, ahora demora 3, 4 horas. En Montevideo se da la situación que a veces demora 4 horas y la persona se tiene que retirar sin poder terminar de hacer la solicitud. Nosotros queremos, primero, hacer dos aclaraciones. De vuelta, no estamos en contra de los avances tecnológicos, lo que sí somos responsables en el seguimiento y la defensa de la UTE. Lo que vemos que acá, una mala comunicación ante la opinión pública de las consecuencias y las molestias que podía ocasionar, hace que todo el perjuicio o la protesta de los usuarios caiga sobre los compañeros de las oficinas comerciales o del servicio técnico. Al ver tanta demora, se piensa que los compañeros o hacen tiempo o no saben manejar el programa y ese tema no se hacía. En lo que tú preguntabas también, cuáles son las soluciones, y bueno, nosotros el lunes tenemos de vuelta reuniones con UTE en esta bipartita y vamos a ir viendo y tratando de buscar soluciones, más que nada que vayan en soluciones paliativas para los usuarios.